Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor Qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor Qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa por las nubes Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, rota hasta llenarme Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor Qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa por las nubes Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, rota hasta llenarme Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Tú te acercas a mí, me apartas con cuerdas de amor, sé que tú eres mi Dios Todo yo a ti, todo yo a ti te pertenezco, todo yo a ti te pertenezco, veo tu eterno amor Tú te acercas a mí, me apartas con cuerdas de amor, en la cicatriz de Cristo veo tu eterno amor Tu amor, te acercas a mí, me apartas con cuerdas de amor Gracias.